...ciudades santuario, que se niegan a compartir información sobre personas indocumentadas con las autoridades federales. Ahorita las personas crean como un círculo alrededor de la persona que a lo mejor pueda ser deportada como para protegerla. ¿Cuáles son sus opciones de quedarse en el país con Donald Trump en la Casa Blanca? ¿Cómo van los republicanos a dejar 12 millones de inmigrantes indocumentados a hacerse ciudadanos americanos... ...cuando todo el mundo sabe que 80% de los hispanos votan por candidatos del Partido Demócrata? Arrecife en peligro. Un mundo entero al borde de la desaparición. ¿Cuáles son los jardineros del océano? Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en ERT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. La guerra de comercio de Trump tendrá sus consecuencias en Estados Unidos. Decenas de miles de empleos podrían ser perdidos con las nuevas medidas comerciales que está tomando Trump contra la Unión Europea, Canadá y México. Aunque los aranceles podrían proteger algunas industrias del país, los impactos negativos sobre empleos, precios y la economía serán mayores. Estados Unidos está apoyando escuadrones de muerte en Centroamérica. Washington ha estado financiando y armando grupos paramilitares en El Salvador que han asesinado decenas de personas de manera extrajudicial. La asistencia ha sido presuntamente para combatir las pandillas y mafias violentas, pero Naciones Unidas ha advertido sobre las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo. El gigante de Internet Google pronto podría tener una gran presencia en Cuba. A pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, Google está avanzando en un acuerdo para expandir el acceso al Internet en la isla. Google es conocido por sus estrechos vínculos con el gobierno estadounidense. Su influencia en Cuba podría ser peligrosa para la soberanía cubana. La guerra de comercio de Trump podría tener fuertes impactos negativos en casa. Casi 150 mil empleos en Estados Unidos están en riesgo de ser perdidos a causa de las últimas medidas de Trump contra la Unión Europea, Canadá y México. Y eso no es exactamente lo que prometió Trump a sus seguidores. Su política de América primero parece ser no solamente América sola, sino también América en decadencia. Que aunque Trump pretende renegociar casi todos los acuerdos comerciales que tiene Washington con sus aliados, su decisión unilateral de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio ya ha resultado en un aumento de tensiones diplomáticas, políticas y económicas. Y los países afectados ya están respondiendo con sus propios aranceles a productos importados desde Estados Unidos, lo cual va a impactar empleos y precios de consumo en otros sectores. Y los aranceles impuestos por Trump podrían proteger algunos empleos en la industria siderúrgica en Estados Unidos, pero parece que más puestos de trabajo serán perdidos, dado que hay más empleos en el sector que usa importaciones de acero y ellos sufrirán por las medidas de Trump. Por ejemplo, ya los trabajadores de acero en empresas pequeñas y medianas están preocupados por sus empleos, porque muchos usan acero importado para hacer sus productos hechos en América. Pero con aranceles de 25% al acero importado, las empresas pequeñas y medianas posiblemente no podrán sobrevivir. Y si ellas pierden, también pierden sus trabajadores. Además, otras industrias tendrán que pagar precios elevados por su materia prima, lo cual resultaría en un aumento de costos de productos de consumo, afectando a todos nosotros, los consumidores. Entonces, decenas de miles de empleos perdidos, un aumento de precios, relaciones tensas al borde de la ruptura con los principales aliados de Estados Unidos, a bueno, otro día más de la presidencia de Donald Trump. Vean más sobre este tema a continuación. ¿Habrá vencedores en esta guerra comercial? Los recién implementados aranceles a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos del 25% y el 10%, respectivamente, desde México, Canadá y la Unión Europea, han generado fuertes críticas en los países exportadores de estos materiales. Creemos que esta decisión es incorrecta. Pensamos que esta medida unilateral es realmente hostil. Nuestra opinión es que los principios aducidos por Estados Unidos no sirven a la seguridad nacional. Los aranceles entraron en vigor el 1 de junio de este año. Según Donald Trump, el exceso de estos metales importados y baratos amenaza con llevar a la banca rota a las empresas nacionales. El presidente ha argumentado su decisión afirmando que aspira a defender la producción nacional siguiendo su línea proteccionista de América Primero. Pero desde varias esferas económicas del país norteamericano ya han surgido voces que les mienten el supuesto efecto positivo de los aranceles. El 60-65% de toda la cerveza que envasamos va a parar a latas de aluminio. Eso supone entre 12 y 13.000 millones de latas por año. Solo a la industria de la bebida esto le costará más de 500 millones de dólares. Además, se corre el riesgo de perder decenas de miles de empleos en Estados Unidos debido a la nueva medida arancelaria. Los productores tendrán que pagar más por la materia prima que usan, con lo cual sus productos serán más costosos y menos competitivos. Esto a su vez les obligará a recortar puestos de trabajo según las previsiones de algunos economistas. El grupo de consultoría económica Trade Partnership ha estimado que se perderán 5 puestos de trabajo por cada uno que se salve. Los aranceles aumentarán el número de puestos de trabajo en las industrias del hierro y el acero y en la de metales no ferrosos, como el aluminio primario de Estados Unidos, en 33.464 empleos. Pero costarán 179.334 puestos de trabajo en el resto de la economía, con una pérdida neta de alrededor de 146.000 empleos. A estas consecuencias que sufrirá la economía estadounidense se sumará el impacto que tendrán las medidas de respuesta a la implementación de los aranceles. La Comisión Europea ya ha notificado a la Organización Mundial del Comercio que introducirá nuevos aranceles a los productos importados de Estados Unidos a principios de julio. ¿Está el proteccionismo de Trump destinado al fracaso? Para hablar más sobre la guerra de comercio de Trump, conversamos con Eduardo Lucita, el es economista y nos acompaña desde Buenos Aires. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. En primer lugar, Eduardo, ¿por qué Trump insiste tanto en el tema de los aranceles, incluso cuando afectan de manera negativa a las industrias estadounidenses? Los porcentajes que siempre está citando son correctos, o sea, es una forma de presión para renegociar los acuerdos de comercio entre los países afectados. En toda su campaña electoral, Trump habló de recuperar el espacio internacional que habría perdido los Estados Unidos. Su lema, América primero, era muy claro en ese sentido. Y el primer objetivo es el déficit comercial que tiene Estados Unidos global, que es muy grande. Si uno se fija, todas las medidas que tomó Trump, ha puesto en el congeniador el NAFTA, que es la relación con México, ha boicoteado los acuerdos de libre comercio del TPP y el TPPI con Europa, por lo tanto ahí todo está parado, boicotea a la Organización Mundial de Comercio, es decir, intenta reponer, intenta resolver de alguna manera el déficit comercial, pero también apunta a sus votantes internos, porque en el marco de la globalización hay que pensar que Estados Unidos e Inglaterra fueron los principales que empujaron la globalización, Margaret Thatcher, Reagan, y sin embargo han perdido buena parte de su acervo industrial y millones de puestos de trabajo. Las razones por las que los sectores de América Profunda, Estados Unidos Profundo, que es lo que le llaman todo el cinturón oxidado industrial, que votaron por Trump, son prácticamente los mismos que en Inglaterra votaron por el Brexit, son los desplazados por la globalización. Trump intenta darle una respuesta a todos ellos. Eduardo, ¿cuál crees que es el objetivo de Trump en materia económica? Si él quiere fortalecer la economía estadounidense, ¿por qué entonces está tomando medidas que impactan negativamente sobre el país y sobre los acuerdos con los aliados más cercanos? Sí, claro, esto trae una serie de problemas, no en lo inmediato, pero sí a mediano plazo va a traer problemas para la economía estadounidense. Hay que pensar que Estados Unidos depende mucho de las importaciones de otros países porque ha perdido buena parte del acervo industrial que tenía, ¿no es cierto? Y eso, si llega a reproducir nuevamente la industrialización en Estados Unidos, va a ser a un costo mucho mayor, por lo tanto va a crecer el problema inflacionario en Estados Unidos, por lo tanto va a seguir subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, como la está haciendo ahora y va a perjudicar más aún a los países emergentes, como lo está haciendo ahora con Argentina, que la corrida cambiaria se debió en parte a la suba de aranceles en los Estados Unidos. Así que hay que ver cómo se desenvuelve todo esto. Si continúa la guerra comercial, hay que ver si no es seguida la guerra comercial por otros medios, no lo sabemos. Ya por último, Eduardo, ¿hasta qué punto la guerra de comercio de Trump va a impactar la economía global? O sea, ¿Trump está imponiendo una política económica que está debilitando la globalización del mercado y el modelo liberal? Bueno, en este momento todas las grandes países del mundo están creciendo, incluso la Unión Europea, Japón salió de 26 años de estancamiento de su economía, Estados Unidos está creciendo. Es cierto que no son tasas de crecimiento muy importantes, pero también es cierto que están creciendo al 2, 3, 3,5%. Entonces, estas medidas perjudican directamente la globalización, porque todo ese crecimiento está tirado por el comercio internacional. Si el comercio internacional es boicoteado por los Estados Unidos, que es uno de los principales actores, bueno, va a haber problemas directamente. Por eso es la reacción virulenta de los europeos, del primer ministro de Canadá también, ¿no es cierto? Entonces, sí, es cierto, está boicoteando todos estos procesos de la economía neoliberal, de la globalización. Hay que ver hasta dónde llega eso, incluso hay que ver hasta dónde las fuerzas internas de Estados Unidos lo dejan llegar. Como muy bien ustedes decían, esto también a la larga va a perjudicar a la economía, a la misma economía de los Estados Unidos, ¿no? Eduardo, Lucita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Casi todo lo que hace Donald Trump es para lograr mejores ratings. Él usa datos exagerados y no confirmados, y en algunos casos totalmente falsos. Lo hace para llamar la atención, confundir y distraer de la realidad. Su guerra de comercio parece otra farsa de este rey del reality TV, donde dice una cosa con bombas y platillos, y en verdad sucede el contrario. El Salvador conoce muy bien la mano sucia de Washington. Durante décadas, el gobierno estadounidense entrenó equipo, financió y armó escuadrones de muerte en Centroamérica con la intención de neutralizar los movimientos izquierdistas en la región. Desde 1948, un número significativo de las fuerzas militares y policiales de toda América Latina fueron entrenados en tácticas de secuestro, tortura, asesinato y represión en la famosa Escuela de las Américas en Estados Unidos. Casi todos los responsables por los graves abusos de derechos humanos, golpes de Estado, torturas, crímenes de lesa humanidad en la región, que fueron cometidos durante la segunda mitad del siglo XX, fueron entrenados y formados en la Escuela de las Américas. Por eso no resulta tan sorpresiva que las mismas tácticas sucias siguen activas hoy en día en la región y específicamente en El Salvador, donde Estados Unidos tiene una pésima historia de haber fomentado brutales masacres y atrocidades durante los años 80. Solo hay que recordar la masacre de El Mozote, el 11 de diciembre de 1981, donde soldados entrenados y equipados por Estados Unidos masacraron de la forma más brutal a cientos de personas de un pueblito, principalmente mujeres, niños y personas de tercera edad. Y desde 2003, aumentando en 2014, Washington ha estado canalizando millones de dólares a equipos paramilitares en El Salvador, que han asesinado decenas de personas de manera extrajudicial, según una investigación de las mismas Naciones Unidas. Supuestamente la ayuda estadounidense es para combatir las pandillas y mafias, como la Mara Salvatrucha, que fue creada en Los Ángeles y exportada a El Salvador. Pero las tácticas del programa, que se llama Mano Dura, son más bien de un escuadrón de muerte y no distinguen entre los inocentes y los culpables, aterrorizando a todos. Les invito a ver más sobre esta situación en el siguiente reportaje. Parece que la guerra de Estados Unidos contra las pandillas latinoamericanas no se limita a las deportaciones de pandilleros. Según un informe de la ONU, al que ha tenido acceso el canal CNN previamente a su publicación, las fuerzas policiales de El Salvador, que están financiadas y equipadas con ayuda del país norteamericano, están involucradas en ejecuciones extrajudiciales de miembros de bandas criminales. La policía del país será ampliamente acusada de aplicar un modelo de comportamiento por parte del personal de seguridad que equivale a ejecuciones extrajudiciales. En un informe de las Naciones Unidas, al que tuvo acceso previamente a su publicación, la CNN, que también pedirá que las fuerzas de seguridad salvadoreñas rompan un ciclo de impuridad, en el cual los homicidios raramente se castigan. La Mara Salvatrucha, o MS-13, es una banda creada en los años 80 en Los Ángeles por emigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil. Varias administraciones de Estados Unidos han tratado de combatir a esta pandilla. Desde 1989 hasta 1993, alrededor de 4.000 personas fueron deportadas a El Salvador con este fin. Durante el año 2014, todavía durante la presidencia de Obama, fueron deportados un promedio de 74 salvadoreños al día. Donald Trump declaró la guerra contra los pandilleros hace un año y los calificó como animales, considerándolos una gran amenaza a la seguridad nacional. Además, prometió destruir a la banda criminal. No obstante, algunos expertos consideran que la financiación de las fuerzas policiales de El Salvador no solo forma parte de la política de Estados Unidos para combatir a los pandilleros, sino que también es una de las estrategias para cortar el flujo migratorio. El tema es que efectivamente las policías locales, en este caso de El Salvador, sirven de contención a este problema de migración, el problema de mafias que intentan ir a su país. Sin embargo, más bien los están expulsando de Estados Unidos nuevamente hacia El Salvador y la única opción que están encontrando, cosa a la que el gobierno salvadoreño, por supuesto, se presta, no de ahora, sino de años atrás, por lo menos desde principios del siglo XX, 2003, de ahí para acá, a el uso de esta fuerza paramilitar para prácticamente el exterminio. Según la ONU, las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador, las FES, que forman parte de la Policía Nacional Civil del país, han recibido entrenamiento y suministros por parte de Washington. En el 2017, Estados Unidos destinó 72,7 millones de dólares a financiar a la Policía de El Salvador, que solo en la primera mitad del año pasado acabó con la vida de 43 pandilleros. Pero a pesar de que las FES fueron desmanteladas en febrero de este año, la ayuda financiera continúa, según fuentes gubernamentales de Estados Unidos. La entrega final de 322 vehículos facilitada por un donativo de parte de la Fundación Howard Buffett fue recibida por la Policía Nacional Civil. El donativo, valorado en 8,2 millones de dólares, fue coordinado por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador a través de su oficina de antinarcóticos y aplicación de la ley. Mientras tanto, El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos del mundo por su tasa de homicidios, que además se ha incrementado un 5,7% en los primeros cinco meses del 2018. Por el momento, parece evidente que la táctica de combatir la violencia con más violencia no está sirviendo para reducir estas cifras. Analizamos más sobre la mano sucia de Estados Unidos en El Salvador y contamos con Roberto Quesada. Él es exdiplomático, también es analista político, nos acompaña desde Nueva York. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí detrás de la noticia. Roberto, es una política contradictoria que Estados Unidos financia grupos paramilitares en El Salvador para supuestamente combatir a las pandillas y a la vez está deportando miembros de las pandillas desde Estados Unidos a El Salvador. O sea, hasta cierto punto está fomentando la violencia en El Salvador, ¿no? Sí, es contradictorio, pero por estos tiempos modernos. Pero siempre ha sido así. Estados Unidos ha financiado ejércitos en Centroamérica porque no se puede hablar de El Salvador hablando solo de El Salvador. Tiene que verse todo en el contexto centroamericano. Y financiar estos grupos paramilitares crea más violencia. Yo creo que no erradica nada porque violencia trae violencia. Y sabemos que los grupos paramilitares generalmente actúan al margen de la ley. O aunque estén dentro de la ley, ellos no tienen ley. Ellos hacen lo que quieren. Y pues esto, aparte de combatir a las pandillas, puede mucha gente inocente también caer ahí. Entonces yo creo que esto puede más bien acrecentar más bien la violencia en El Salvador. Roberto, ¿hasta qué punto Washington tiene responsabilidad por el aumento en violencia en seguridad en El Salvador? O sea, financiar a escuadrones de muerte, aunque sean del Estado, ¿ayuda o empeora la situación del país? Porque realmente Estados Unidos está financiando a estos llamados escuadrones de muerte que están realizando asesinatos de manera extrajudicial. Lo que pasa es que Washington se juega aquí. Que al financiar a El Salvador específicamente, que se supone que tiene un gobierno revolucionario, al darle dinero, en este caso estos 72 millones de dólares, pues los convierte en presa de sí mismos, en que Washington da las pautas de lo que ellos van a hacer. Y es una manera de no importa si es revolucionario o no, pero si Washington da las pautas del dinero, entonces lo tiene bajo control. Hay que ver que lo que pasa en El Salvador es también en Centroamérica, lo que está sucediendo en Guatemala. Quitaron un presidente, pusieron otro, pero ahora ya está la convulsión otra vez, la gente en las calles, en Honduras, fue derrotado Juan Orlando Hernández, todo el mundo lo sabe, pero Estados Unidos lo impuso, y lo está imponiendo ahí también militarmente, y con asistencia militar. O sea que todo esto es parte de la estrategia de dominar, o volver a dominar por completo, el área centroamericana. Recordemos que ha habido revolución en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, y hay convulsión por todos lados en Centroamérica. Es como una idea de que convulsiones Centroamérica para actuar como se actuó con lo que se llamaba primavera, que se llamó primavera árabe, quizás ahora le llamen invierno centroamericano. Por último, Roberto, conociendo la historia de Washington en Centroamérica, todo lo que fue su ayuda, su participación, asistencia financiera, tanto como armando las contras, las guerras sucias en los años 80, y también lo que fue el impacto del Plan Colombia sobre las comunidades en Colombia, o sea, el aumento en desapariciones forzadas, etcétera. Pues, ¿cuál crees que es el objetivo del gobierno estadounidense en El Salvador ahora? ¿Por qué canalizar tanto dinero, más de 72 millones de dólares en el 2017, a una unidad élite de seguridad? Lo que Washington está pretendiendo con el Triángulo Norte, y que se hace, según ellos, para combatir el narcotráfico, también a la vez sirve que de estos países le sirven como gerrámenes, como policías para evitar la inmigración, que es el centro de Donald Trump, entonces ellos dan este dinero no sólo con el asunto del narcotráfico, sino un pretexto tanto para estar manejando los hilos de estos países, así mismo, como para utilizarlos, que sean los mismos represores de su pueblo que ante la pobreza, ante la angustia de la guerra, de la guerra ya sea guerra de las maras o la guerra del hambre, por ejemplo, tienden a salirse de sus países y el objetivo es Estados Unidos. Y bien lo sabe Trump y todos sus cercanos, de que una muralla no va a detener el hambre. Con o sin muralla la gente va a volver, va a buscar irse a Estados Unidos. Entonces, lo que se pretende con todo esto a través del Triángulo Norte es imponer estos gobiernos feroces, dictaduras, como está ocurriendo en Honduras, que prácticamente ahora ellos son los que le cuidan la frontera desde Guatemala a Estados Unidos. Y así ha pasado también con México en el caso de Peña Nieto. Muchas gracias, Roberto Quesada, por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable. Gracias, Eva. Saludos a todos los que nos están escuchando a nivel internacional. Centroamérica ha sufrido suficiente por las políticas de Washington. Sus países fueron devastados por las guerras sucias en los años 80 y ahora de nuevo por la violencia de las pandillas exportadas desde Estados Unidos. Y como si fuera de más, las crueles y inhumanas prácticas de escuadrones de muerte siguen vigentes y Washington, como siempre, las está financiando y armando. No fue hace tanto que Google estuvo en la prensa por las protestas de sus empleados contra su colaboración con el Pentágono para crear una tecnología militar utilizando la inteligencia artificial. Miles de empleados de Google rechazaron la participación de su empresa en la maquinaria de guerra y tuvieron un impacto real porque la empresa decidió no continuar colaborando con el llamado Proyecto Maven que empleaba la inteligencia artificial en los drones con fines militares. La relación estrecha de Google y Washington no es un secreto. Sus ejecutivos y fundadores han mantenido cercanas relaciones con la Casa Blanca y el Departamento de Estado durante muchos años. y Google ha sido vinculado a los programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad revelados por Edward Snowden. Por eso es un poco extraño que Google ahora sea la figura estadounidense que más se está acercando a Cuba y a su gobierno y parece que la puerta de la isla está abriendo para el gigante del Internet. Google quiere ayudar a Cuba con su servicio de Internet y expandir el acceso a la web por toda la isla. y hace poco el ex jefe ejecutivo de Google Eric Schmidt estuvo reunido con el nuevo presidente de Cuba Miguel Díaz Canel discutiendo un acuerdo entre la empresa y la isla para conectar a Cuba con un cable submarino. Google ha estado intentando entrar a Cuba desde al menos 2015 y aunque el gobierno cubano ha actuado con cautela hay interés serio en el servicio. Sin duda el servicio de Internet en Cuba podría ser mejor pero la gran duda es si Google por sus vínculos estrechos con Washington y la comunidad de inteligencia y el Pentágono es realmente el socio más adecuado para esa tecnología en la isla. ¿Existe algún peligro para la soberanía cubana cuando hacen negocios con Google que tienen vínculos tan estrechos con el gobierno de Estados Unidos? Preguntamos a ustedes. No, porque esto sería algo para desarrollar a la comunidad. se podría decir que podríamos mantener a nuestro nivel cultural y poder conocer más sobre el mundo sobre vivir estas cosas que puedan ayudarnos a nuestro desarrollo tanto personal como general de la comunidad. No puede ser ningún tipo de problema. El problema que tengan ellos con nosotros nosotros con ellos nosotros no tenemos la culpa de lo que pueda suceder entre ellos. No, no pienso que sea un problema. No, no pienso que sea un problema por la soberanía. Pienso que va a ser lo mejor. Va a ser una de las cosas buenas que va a entrar aquí en nuestro país. Sí, a veces el internet en los países internacionales trae problemas, pero bueno, yo pienso que aquí no, porque al final es bueno para las comunicaciones y todo eso. No tiene que estar yendo a veces lejos, ¿verdad? Si se desarrolla eso, yo pienso que es un buen progreso para el país. Tener mayor acceso a la información y la comunicación sin duda sería un beneficio para el pueblo cubano, pero ten cuidado, Google es un lobo disfrazado de cordero. La semana pasada nos preguntamos si están de acuerdo con la separación de los hijos de sus padres o acompañantes en la frontera estadounidense como una medida para disuadir la migración ilegal. Gracias a todos por sus comentarios. Su mensaje en Twitter de David Brose dice, es violatorio a la carta firmada por las Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos. El país que por todo el mundo su estandarte es la democracia y los derechos humanos son los primeros en violar los derechos internacionales. y otra opinión en nuestra página web de Julio César Galdámez Vargas comenta, la política estadounidense del servicio migratorio no solo es una vergüenza, es a la vez una demostración inequívoca de las verdaderas características de quienes se saben poderosos. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Están de acuerdo con las medidas comerciales de Trump contra México, Canadá y la Unión Europea? ¿Es una nueva guerra de comercio o un cambio positivo para el mercado global? Pues mándame sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba evagollinger. También nos pueden dejar en nuestra página web en actualidad.rt.com y también en nuestro Facebook RT en Español. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves en este mismo espacio. El próximo jueves La calle está cortada por el reciente ataque terrorista. El día del concierto cuando me preparaba para actuar en realidad me preparaba para morir. Desde el punto de vista de la alta cultura islámica a la gente como Ariana Saeed se la puede matar. este país poseía una rica cultura pero lo hemos perdido todo. Nos estamos enfrentando a muchos problemas. Las amenazas que hemos sufrido son bastante preocupantes. los talibanes nos amenazan a menudo. ¡Más a mí! ¡Más a mí! ¡Más a mí! Insistieron en que los acompañara decían que teníamos demasiados hijos. me pusieron una inyección y después ya no recuerdo nada. Me agarraron de mis brazos así la otra y la otra aquí. ¿Quieres parir como gato? ¿Quieres parir como coy como la rata? Desde hoy día vas a decir gracias al señor Fujimori porque para aquí ya no tengas tu hijo. Estos son los oficios del Ministerio de Salud donde se mencionan las campañas de esterilizaciones forzadas. Fueron 314.605 personas esterilizadas. ¡Vamos las hijas de las campesinas! ¡Quieres un ministerio esterilizados! ¿Qué queremos? ¡Un ministerio de la Secretaría! ¡Ahora! La voluntad de preservar animales salvajes y educar a la gente para amarlos une incluso a países como Israel y Palestina. Puedo conseguir que un miembro de la CNESET ejerza presión en su favor. Eso está en mis manos, sí. Pregúntele al doctor Samy cuántos animales le dimos. Gratuitamente, sin nada a cambio, solo por cooperar. El único zoológico palestino recibe la mayor parte de la ayuda de su homólogo en Jerusalén. No creo que en el mundo en este momento haya otro zoológico bajo ocupación, solo el de Calquilia. Mataron a la jirafa cuando los israelíes tomaron la ciudad a balazos y con granadas de gas. Así es como murió. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. El gran día ha llegado y dentro de dos horas tendrá lugar el primer puntapié que dará inicio a una fiesta tan esperada, el Mundial de Rusia 2018. Los aficionados de 32 selecciones pintan con sus colores la ciudad de sede. Este 14 de junio todas las miradas están en Moscú en el estadio Lushniky, donde la selección anfitriona abre el campeonato frente a la escuadra saudí. Están en juego los primeros tres puntos dentro del grupo A, que son clave para su clasificación. Ambas selecciones compiten, además, con Egipto y Uruguay, el once favorito para ocupar el primer lugar en el A. El último triunfo de Rusia fue un 4-2 frente a Corea del Sur y obtuvo un buen resultado con un empate a dos en un amistoso con España. Por su parte, Arabia Saudí viene de dos en varias derrotas de sus partidos frente a Italia, Perú y Alemania, aunque mostró un momento de buen juego al vencer a Argelia y a Grecia. Esto fue en el mes de mayo. Así que ya lo sabe. Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Entremos en materia. Max, voy a enseñarte un gráfico que aprovechando que acaba de terminar la Stanley Cup, recuerda la forma de un palo de hockey. Rentabilidad del bono del tesoro a un mes. Aquí tenemos la evolución de la rentabilidad del bono del tesoro estadounidense a un mes entre junio del 2009 y junio del 2018. Pues bien, como vemos, la rentabilidad se ha multiplicado por 91 desde el mínimo alcanzado en junio del 2015 cuando se situaba en el 0,02% frente al 1,82% actual, su máximo nivel en nueve años. La verdad es que llama mucho la atención que la rentabilidad, aunque sea del bono a un mes, se haya multiplicado por 91. Eso demuestra que los bancos no se fían los unos de los otros. No se prestan dinero, con lo que el crédito se congela. Ya lo vimos en el 2008, junto a antes de que estallara la crisis financiera mundial, que hizo que los bancos centrales emitieran hasta 20 billones de dólares para rescatar a los bancos, quienes aumentaron exponencialmente su riesgo y su balance general. Y ahora nos encontramos en un punto en el que la crisis va a volver a repetirse, solo que esta vez será mucho más espectacular. Lo que nos viene a decir este gráfico es que, de seguir así, nos encontraremos a las puertas de una nueva crisis financiera internacional.